Bien, vamos a leer el tema de nuevo, el cuento. El cuento es una narración corta, real o fantasía, en la que hay personajes, lugares y situaciones que pueden ser reales o fantasías. Tienen tres partes, inicio, desarrollo y final. Las partes, los personajes pueden ser animales, cosas o personas. Contienen diálogos entre los personajes, los cuentos no permiten la fantasía y desarrollar la imaginación. El cuento nos permite disfrutar la fantasía, en retenernos y desarrollar la imaginación. Y no nos quiero, ¿qué es el cuento? Gracias. 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 Acabado. Charles Perrot Adaptation. Muy bien. Ahora vamos a la página 216. con todo lo que hemos leído vamos a desarrollar las actividades. Levanten la mano con el que quiera decirles la respuesta. András. La primera respuesta te dice cómo son los personajes del cuento La Ratita Presumida. ¿Quiénes? Humanos. Animales. Hadas. Son animales. Muy bien. ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? su casa. La moneda. Eric. Encontró una moneda. Bien. ¿Qué me quiere decir la secuestra de la tercera pregunta? ¿Qué se compró la ratilla en la tienda del mercado? Vivian Ríos. Un lazo. Colorea el personaje con el que se besó la ratilla por su mía. Lo pueden colorear a su gusto. Gracias. 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 ¿Alguien tiene otra respuesta? Es un... Es un reato... Imaginario. Muy bien. Ahora vamos a la sexta parte, asocia mediante líneas de colores, el sonido que hacía cada pronóstico a la ratita resumida. Un pareo. ¿Quién hace el sonido del gallo? ¿Quién hace el sonido del gato? ¿Quién hace el sonido del perro? ¿Quién hace el sonido del...? ¿Quién hace el sonido del...? ¿Quién hace el sonido del...? ¿Quién hace el sonido del gallo? ¿Nosore hace el sonido del gallo bet actúe? ¿Quién hace unrik? ¿Quién hace el differentiation? ¿Quién hace el sonido delwer? ¿Quién hace el tono? ¿Quién hace el pan? Gracias. Gracias. Gracias.